Para mí, en Pascua, ya dar una tranquilidad a todos los compañeros es muy importante, muy importante, estar acompañándolos. Sin duda, nuestra seccional Mar del Plata, con mis secretarios, estar acá y sentirse acompañado es muy importante para ellos. Pero sobre todas las cosas, yo les tenía que transmitir la gestión que ha hecho nuestro secretario general, el Consejo de la Universidad Nacional, el compañero Roberto Fernández. A ver, una gestión que yo, en un día del traspaso de la empresa, yo les llevé la inquietud de los compañeros que no tenían plata, me explico, y enseguida hizo la gestión para que los compañeros el día de mañana tengan plata. Eso es muy bueno. El reconocimiento de la antigüedad, el reconocimiento de los logros que se han conseguido, que es el que tiene que tener todo trabajador. Y bueno, la verdad que están muy conformes y esa es la tranquilidad que yo les quería traer acá, porque el día de anoche había mucha incertidumbre. Y para mí era muy importante venir y expresárselo. Había mucha incertidumbre, sobre todo, ¿no? Lo hacíamos anoche en vivo con usted, charlábamos con los que no viajaban, ¿no? Que no se sabía qué iba a pasar. Sí, 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 sin ninguna duda. Bueno, he hablado con... Entendible, por supuesto. Sí, sí, la empresa va a seguir trabajando con los pasajes que ha vendido Río Panay, los que está vendiendo, o sea que esto es tranquilidad para el usuario también, ¿no? La tranquilidad ahora que le expresaba, ¿qué les contaba a la gente que estaba reunida con usted? La tranquilidad es que, bueno, que se va, el trabajo va a estar, nadie va a perder trabajo, se va a cobrar el cuarto día hábil, van a tener su descuento y los aportes como corresponde y dignamente. Creo que nosotros lo que tenemos que realizar es la presencia nuestra acá en el Río Paraná, que, bueno, en la empresa que no iba a que hacer su cargo, y estar continuamente al lado de los trabajadores, y que nunca más vuelva a pasar lo que padecieron los compañeros. Por último, ¿qué pasa con los empleados que anoche manifestaron estar en negro, que hacía 2, 5, 15 años? Es muy, muy delicado el tema, yo por eso me siento muy mal, porque yo creo que algo que se escapó se nos fue de las manos, y esto lo tenemos que asimilar, y bueno, sin ninguna duda, cuando venga el empresario vamos a tener que hablar en martes o miércoles, que se va a hacer presente acá, o sea que, bueno, de ahí vamos a deducir la problemática de los compañeros que han estado en negro. ¿Qué es lo nuevo por ahí que se puede saber, y cómo están a esta hora ustedes? Mirá, lo que se puede saber es que ahí estuvo el compañero Sergio Medina de la UTA de Mar del Plata, nos vino a dejar tranquilidad que todos pasamos a la nueva empresa, que nos quedemos tranquilos que la fuente de trabajo está, el pago va a estar bien, como tiene que ser, y que el martes o miércoles ya viene el gerente de esta nueva empresa a hablar con nosotros. ¿No tienen idea de dónde van a funcionar y demás y todo eso, no? No, todas esas son las preguntas que le vamos a hacer cuando venga esta persona, ¿no? Por lo pronto que siempre hay versiones, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes están sabiendo, por ahí se ha filtrado, o que les han deslizado en algún momento? No, mirá, hay muchas versiones, muchos rumores, no nos tenemos que dejar llevar por eso, ¿viste? Entonces lo que tenemos en concreto es lo que dice el compañero Medina, que van a venir el martes y miércoles a hablar con nosotros y a clarificarnos bien las cosas. O sea, hasta que no llegue el día martes no sabemos nada, o sea, solamente lo que no dice él. Después si vos te dejas, vos escuchás lo que dicen los compañeros acá, o gente, ¿viste? Estuvo rumor y suposiciones. Dos cosas, primero se comentaba, o nos decía que les van a respetar la antigüedad y todo eso es lo que se comenta. Sí, sí, es importantísimo, nos respetan la antigüedad a cada empleado de que éramos de Río Paraná. ¿Tiene noticias de los compañeros suyos que viajaron a buscar las unidades? ¿Que si estaba todo bien? ¿Cómo los trataron? Sí, estoy en contacto con un compañero, él me dijo que lo están tratando de maravilla y que está todo bárbaro por ahora.